¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí quedó ya, miren, ya quedó la salsa. ¿Eh? No, hasta el duro de arriba y abajo. No, 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 no. Como 10 libras, ¿no? Cada uno. De modo que quede para el comalo. Pero no, no. ¿Ese no son de breza? ¿Eh? ¿Ese son de breza? Ajá. ¿Con una bomba? ¿Talló la primera? Con una paladita. La puedo, la puede ser más grande. Una paladita y una para nosotros. De modo que quede para allá en el comalo para que se vea grandota. Ahora sí, vamos a empezar con las gruesas, se huele en el rancho. ¿Así se llaman las gruesas? Tortillas gruesas. Tortillas gruesas. Tortillas gruesas. Mira que aquí nos van a faltar las brasas para hacer una tatemada. Aquí nos van a faltar las brasas para hacer una tatemada. Para que se recuerden del rancho. Para que se recuerden del rancho. Así, mira. Así en la... Así. Así delgadita. Es una paladita. Bueno, allá donde vivíamos no las comíamos, pero como... Para comer con comida. Pero así como las van a hacer a ustedes, ¿no? Ya me estábamos con las brasas. Ya cuando estaban así. Ya las volteaban. Le ponían las brasas. Y ya como estaban así. Y así las ponían los besitos. Ya tenemos eso donde los besitos. Me acuerdo ya las hacían unas chiquitas, pero con otro nombre. ¿Cuáles son las melenas? ¿Memeles? ¿Memeles? ¿Les son medio cebrados? ¿Se ven? bien, nos vemos bien. Estilo no te huele. Sí. Listo es para comer. Es para comer gordas, gruesas. Van a ser gordas golpeadas. Ah, sí. Cacheteadas. Sí, oí. Se puede tener una tronca muy febrada. Y las vacías no son sin otra. Le gusta ver historias. ¿Qué es el señor? Sí. Talo. Tartame desencochado. Se tienen que dar en medio. Y van quedando ya las gruesas. Más o menos tiene como tres cuartos. Tres cuartos de gruesa. ¿Tiene un bante? No, pues no. Un bante está... Más que con el calorcito, para que no se haga. Más que con el calorcito. Tres cuartos. Jalisco. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Tres cuartos. ¡Gracias! ¿Vamos? Mejor ¿La primera? ¡Ay que marina! ¿Vamos a hacer el cuchillo grande? ¿Por qué miren en secreto la guarda por eso? Dame un servilletito a ese Atene La vamos a partir así Esta cosita Ahora sí Ya quedó Ya quedó lista Lista para lo que viene Esta se le echa agua para que no se le pegue la... Para que no se le pegue la... La masa Para que se corte un loco Sí, para que se corte un loco Lo que viene ¿Vamos? ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? Esta es la cosa ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? Si es Raquel ¿Y la puedes hacer de cualquier cosa? Sí, pues lo que quieras No, así sola nomás Le pones mantequilla arriba y sale y ya Clicoles y sale No, lo que tú quieres ponerle ya atando la tortilla Puedes poner pastor fajita Y... ¿Y queso? Sí, le puedes poner Lo que le quieres poner de comida Ajo con salsa Ya se tocó los hombres A ver, bájale un poquito a eso Ya está Segunda No, no vamos a... A ver... A ver... A ver... A ver... Déjame... No ve a la mitad Estoy conmigo abajo A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... La manteca la arregla Sí A ver... Para que no se le pegue A ver... A ver... Listo... A ver... Lo más fácil le pones tantita mantequilla al cuchillo Nah... No se va... Así... A ver... Así... Duyendo... Es... Lo que le pones de la arregla Si le pones tantita mantequilla al cuchillo ahí esta la taz quemada cuando ya se dice me va mas no? esta ya se me dice se ve rascar lo que queremos es medias tostaditas lo que queremos es estilo de rancho quemaditas no lo desprezamos en el macro wey no lo desprezamos en el macro wey ahi si se van a quedar fero se van a rachas ahi esta ahi esta nomas esta saliendo hambre con dos con dos que me coma para la dieta dijo el doctor ahí se come una gordita nomas para la dieta y te la vas a acabar las dos con dos por favor ahi esto es eso el rinfo yo no tenia todavía ahi esta sacando filo de cutivo Queremos ver el secreto No levanta pronto A ver si se pega porque está caliente La tortilla y el metal Pero esta cocida Se quema, se quema, se quema No, aquí estoy Con la paleta de zapatón Le voy a poner los dientes Le voy a poner los dientes Le puse poquito Le puse poquito después No hay el secreto Este es el que estamos regalando No Y ya Bueno, la va No hay el que adivinar No hay el que adivinar ¿Cómo te expresas usted? Mentirado ya Eso en serio